Legisladores municipales del partido, le pedimos un momento de silencio en lo que atendemos aquí a los miembros de la prensa que se han dado cita. Hemos convocado esta conferencia de prensa, me acompaña el licenciado Juan Mercado, quien fue el candidato comisionado residente del partido en las pasadas elecciones, la senadora María de Lourdes Santiago y el licenciado Denis Márquez, quien es el coordinador de organización, además de ser el secretario de Asuntos Municipales. Hoy estamos aquí reunidos como parte de unas actividades que se están realizando de seminarios de orientación para los legisladores municipales del PIB. El PIB en la pasada elección logró la selección de 75 legisladores municipales de los 78 pueblos de Puerto Rico, así que tenemos virtualmente en la unanimidad de los pueblos representación legislativa para lo que es un proyecto y una plataforma de trabajo durante este cuatrenio de contacto directo con las comunidades, con los municipios, pero para darle más detalles sobre esta y otras actividades que están planificadas, les quiero dejar con el secretario de Asuntos Municipales, el licenciado Denis Márquez. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy se estuvo celebrando, se está llevando a cabo el segundo seminario a legisladores municipales de todo un proyecto de capacitación que llevamos a cabo durante el cuatrenio. En la mañana de hoy se estuvo trabajando con ellos con unas conferencias y talleres sobre el asunto del uso de los medios de comunicación y el asunto de los comunicados de prensa. Luego de eso trabajamos el asunto de la presentación que ellos van a hacer a través de todas las legislaturas municipales de una resolución exigiendo el compromiso del municipio en donde ellos son legisladores municipales que durante este cuatrenio no haya aumento de sueldo de los alcaldes ni aumento de la dieta. Como ustedes saben, la senadora María María de Santiago ha radicado legislación a esos efectos y esto va a ser una resolución en donde ellos les van a exigir a sus legislaturas municipales que haya un compromiso ante la crisis fiscal que tienen los municipios de que no haya aumento de sueldo a los alcaldes. Y en segundo lugar, también van a estar presentando una ordenanza municipal para establecer unos parámetros sobre el uso desmedido en Puerto Rico de establecer antenas de telecomunicaciones a lo largo y a lo ancho de Puerto Rico. Esa ordenanza municipal es para que se regulen cada uno de sus municipios las antenas de telecomunicaciones obviamente enmarcado en el problema colonial que tenemos que no es el poder del gobierno federal sobre eso es mucho más amplio pero es importante que nuestros legisladores municipales, que son los entes fiscalizadores del partido en cada uno de los municipios del país sirvan como la punta de lanza para detener estas antenas que están alrededor de todo Puerto Rico de manera desmedida. En la tarde seguirán los adiestramientos con asuntos de legislación municipal y redacción como un compromiso del partido, de la Secretaría de Asuntos Municipales y de nuestro gran grupo de legisladores y legisladuras municipales de adiestrarse, capacitarse para seguir su función de fiscalización a través de todos los municipios de Puerto Rico. Saludos a los compañeros periodistas. Además de la actividad que estamos realizando hoy con nuestros legisladores municipales les hemos convocado para anunciar que el partido independentista va a estar como en la campaña de vuelta en la calle este martes desde las seis de la mañana el liderato del partido y nuestros militantes en toda la isla vamos a estar iniciando una campaña en la que por un lado vamos a denunciar las equivocaciones y los malos manejos tanto de esta administración como de las anteriores reiterando además lo que han sido propuestas históricas del partido independentista y promoviendo medidas específicas que se han presentado a través de mi oficina y que al día de hoy todavía están ante la consideración de la asamblea legislativa. Para eso vamos a estar distribuyendo decenas de miles de estas hojas en las que explicamos cuál es la propuesta específica del partido independentista en temas que le angustian a todos los puertorriqueños en el asunto de la justicia contributiva por ejemplo la oposición que yo presenté a la adopción de las medidas impositivas que ya se ha demostrado cuán ineficaces e incompletas son en el tema de educación promocionando el trabajo que estamos haciendo a través de mi oficina sobre todo con los estudiantes de educación especial en el tema de acceso a la justicia a la resolución concurrente número 100 que ya fue aprobada por el senado y está pendiente de aprobación en la cámara para asegurarnos de que en los casos civiles pueda haber representación legal de forma gratuita o a muy bajo costo y naturalmente un tema que en estos días ha ocupado mucho espacio en los medios la necesidad de reformular los mecanismos de nominación de candidatos a la judicatura y otras posiciones como fiscalías, procuradores, etcétera que es un proceso en el que las votaciones se realizan básicamente a ciegas y dependiendo únicamente de la información que quiera transmitir la comisión que informa sobre ese nombramiento así que esas propuestas van a estar en los carros de toda la gente a la que nos acerquemos durante esa mañana en el caso de nosotros vamos a estar desde las 6 en el semáforo al final de la avenida Rusper, el cruce con el centro comercial de Caparra replicando este trabajo que tan exitosamente realizamos durante la campaña electoral y que permite por un lado la presencia física del partido, que la gente nos vea en la calle y además el recordatorio de que ante lo que está ocurriendo hay una tercera opción que se ha mantenido vertical e íntegra en más de 60 años de existencia esa es la idea de esta campaña en que estamos además invitando a todo el país a que se familiarice con esas propuestas específicas que si dependiera de nosotros el ponerlas en marcha pues muchos de los problemas que nos agobian estarían en vía de solucionarse Buenos días compañeros y compañeras los trabajos que se van a estar realizando se han realizado hoy, se han estado realizando y la distribución masiva de información durante la semana próxima sienta las bases para el proceso de educación política en torno al asunto del estatus igualmente vale la pena plantear que nosotros estaremos denunciando la necesidad de que se realice una asamblea constitucional de estatus no una asamblea constitucional meramente para arreglar lo inarreglable lo irreparable que es el problema colonial del país sino que se ofrezcan alternativas no territoriales al problema del estatus así que esas son las bases que hemos estado sentando ese es el trabajo que hemos estado haciendo y hacia eso nos dirigimos rápidamente para subrayar en lo que planteó María de Lourdes este próximo martes en todos los pueblos de Puerto Rico simultáneamente nuestra militancia va a estar repartiendo esta hoja que contiene no solo las críticas con respecto a la política pública que ha adoptado este gobierno y que han adoptado gobiernos anteriores tanto rojos como azules sino que además proponemos soluciones concretas fundamentadas en el programa de gobierno del partido de las pasadas elecciones y lo que ha sido el proyecto legislativo de la senadora María de Lourdes Santiago para que el país conozca que más allá de la crítica hay soluciones concretas que hay propuestas específicas y que si hay soluciones que no estén dirigidas al bolsillo de la clase trabajadora de la clase asalariada de los que siempre tienen que pagar los platos rotos sin haber roto los platos así que el martes a partir de las 6 de la mañana en cada uno de los pueblos nuestra militancia cada comité va a estar en un lugar concurrido en el caso del liderato nacional del partido estaremos como señaló la senadora al final de la avenida Rupert con el cruce del centro comercial de Caparra estaremos allí repartiendo estas hojas para informar al país sobre lo que es la dura realidad que estamos enfrentando pero al mismo tiempo las soluciones que nos tienen que llenar de esperanza si damos los pasos necesarios como pueblo y este gobierno los adopta para poder echar hacia adelante esto es meramente el inicio naturalmente continuaremos con una serie de proyectos que mantenga este partido en contacto directo con el pueblo puertorriqueño orientándolo sobre cuáles son las circunstancias que estamos enfrentando pero al mismo tiempo cuáles son nuestras soluciones y cuál es el trabajo legislativo que está realizando la senadora María de Luz de Santiago con respecto a que se viabilicen esas soluciones y se resuelvan esos problemas así que del mismo modo los legisladores municipales que aquí se encuentran estarán siendo enlaces del partido en cada una de sus legislaturas municipales este es el segundo encuentro de legisladores municipales del PIB y naturalmente esto se hará frecuentemente para que nuestros legisladores tengan todas las herramientas necesarias para poder realizar el mejor trabajo con las mayores herramientas posibles y el apoyo a nivel nacional así que si hay alguna pregunta por parte de los miembros de la prensa que a cualquiera de nosotros pues con mucho gusto respondemos a ustedes para adicionar la actividad que nos quedaba bastante claro yo quisiera una reacción de ustedes a las expresiones que salen publicadas sobre Widen en el periodo del nuevo día de hoy en torno a que el dice el senador que el congresista que el ELA no es una el ELA mejorado no es una opción legalmente viable para Puerto Rico en este momento así que si me pueden dar una reacción en general de lo que él dice si básicamente el senador se reitera en lo que fue su expresión al inicio de la sesión de la última vista pública que realizó el senado federal y la realidad es que el llamado ELA mejorado no es otra cosa que una quimera es el partido popular y su liderato hablando por las dos esquinas de la boca que creen en un ELA que sea de unión permanente pero lo quieren con tratados internacionales que sea con ciudadanía americana y con fondos federales pero que entonces puedan tener representación en organismos a nivel internacional y que además no le apliquen leyes que le sean inconvenientes a ellos y eso es comer sopa contenedor eso no existe no se puede y yo creo que antes cuando el gobierno de los Estados Unidos estaba dispuesto a reírle la gracia al liderato popular porque tenía interés en mantener el territorio ahora que ha habido un cambio de política pública ya vemos cada vez más voces que reconocen que el ELA tal cual está es un territorio que es un estatus territorial sujeto a la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos y por lo tanto eso no es una solución permanente al problema de estatus de Puerto Rico por eso vemos cada vez más voces dentro del propio partido popular que desean que su liderato se mueva hacia un ELA no colonial ni territorial precisamente de aquí salimos los compañeros para trabajar un borrador que ya está muy adelantado sobre este tema yo debo estar presentando esa medida dentro de las próximas dos semanas esperamos que sea una propuesta que sirva para que todos los sectores políticos encontremos un punto en común y quiero enlazar esto con una reacción también a los comentarios que ha hecho el senador Biden y que se publican hoy durante mucho tiempo el partido independentista ha dicho que en este proceso de descolonización esto es como el tango se necesitan dos los puertorriqueños tenemos que hacer nuestra parte viabilizando mecanismos que se originen desde nuestro país pero los norteamericanos también tienen que asumir su responsabilidad hablándole con todas sus letras a todos los sectores y el mudo ya empezó a hablar que por primera vez haya funcionarios electos en los Estados Unidos que puedan decir con toda claridad eso del ELA mejorado no va es una ganancia inmensa que se ha logrado después de muchos muchos años de insistencia pero que pudo coronar tras la votación del 6 de noviembre pasado si no hubiéramos ido a esa votación si a los norteamericanos no le constara que hubo una expresión electoral legítima y contundente en contra de la colonia no iban a ser capaces de hablar de forma tan clara y nosotros confiamos que este proceso que se ha iniciado continúe a través del mecanismo que eventualmente se logre aprobar y que repito tiene que servir para que encontremos todos los sectores un punto en común como ustedes saben ya está pendiente de consideración el 963 el proyecto presentado por varios legisladores del partido popular que tiene como punto esencial el que las deliberaciones de este grupo como se llame asamblea de estatus asamblea constitucional provea una salida de la cláusula territorial de los Estados Unidos sobre el tema de los delegados y cuántos son cómo los elegimos hay mil opciones posibles pero lo fundamental tiene que ser seguir esa vía que es en la que ha insistido el partido independencista nosotros con el convencimiento de que el resultado va a ser que el país se dé cuenta de que la única alternativa viable no solamente por razones emotivas y patrióticas sino desde lo material es la absoluta soberanía a la independencia de Puerto Rico en esa dirección es importante también que nosotros fortalezcamos como lo hemos estado haciendo el trabajo no solamente aquí en la isla sino fuera de Puerto Rico los Estados Unidos se están llevando a cabo conversaciones de alto nivel para que surja un proyecto surjan medidas dirigidas a que le planteen a los puertorriqueños que es lo que el americano está dispuesto a ofrecer de manera que en la misma en concordancia con lo que pasó en el 89 pues tengamos sobre la mesa las alternativas y que no sea únicamente una expresión unilateral sino que los puertorriqueños podamos participar tomando en consideración lo que los norteamericanos están dispuestos a ofrecer tomando en cuenta que el derecho a la independencia es un derecho inalienable y que las alternativas propuestas sean alternativas no coloniales y no territoriales una pregunta adicional bueno pues le agradecemos